Si escuchamos a Ricardo Peláez y a Víctor Manuel Bucetich, había rumores de que Peláez había presentado su renuncia anoche al terminar el partido, durante el transcurso de esta mañana, él las ha negado por completo. Y bueno, Bucetich que no ha dicho demasiado o que ha explicado lo que ha podido explicar después de lo que fue la terrible demostración del Guadalajara anoche en el Clásico. Creo que soy una persona competitiva y con dignidad profesional. Y lo de ayer, para mí es inadmisible. Mi renuncia está permanentemente en el escritorio de nuestro presidente Amaury Vergara, él lo sabe y con eso me basta. Simplemente les dije a los jugadores que alguien tiene que asumir responsabilidades de lo que pasa, de lo que está pasando, de lo que pasó ayer. Y creo que ese soy yo. Se lo digo a ustedes, a los medios de comunicación y a la afición de Chivas. Yo no me voy a quedar en este club solo para esperar un finiquito. Creo que no lo necesito. No estoy aquí por dinero, sino por un reto profesional. Yo lo he dicho muchas veces, pagaría y pago por levantar o volver a levantar un trofeo. Eso es a lo que vengo y lo que pretendo con Chivas. Esto no ha pasado por mi cabeza. Simple y sencillamente ya lo expliqué. Es dar la cara, es tener un poquito de vergüenza, es tener un poquito de madre, como se dice vulgarmente. Después de la avergonzosa actuación de ayer y de lo que ya hemos venido arrastrando a lo largo del torneo, que no hemos podido ser un equipo competitivo del tamaño de lo que la afición demanda. Este es el primer torneo que inicia. El pasado no lo pudo iniciar él completo. Su trayectoria como un técnico ganador, exitoso, gestionador de talentos en diferentes instituciones, bajo diferentes circunstancias. Ya ha sabido salir exitoso. Entonces hay una trayectoria que lo avala, por supuesto, y creo que es el técnico indicado. Obviamente también él está en evaluación y a lo mejor yo soy el que lo esté evaluando, por supuesto, pero a mí también me están evaluando y estamos evaluando todos a los jugadores. Entonces esto es de resultados. La gente exige y demanda resultados. Si no los entregamos, nos tendremos que ir. Así de sencillo. Pero ahora que tenemos la confianza del comité directivo, de nuestro presidente y que se me otorga a mí esa facultad de poder tener al técnico que yo quiero, pues aquí está Víctor sentado junto a mí y vamos a continuar. Había una gran expectativa. Lo mínimo que se le puede pedir después de lo que se trabajó en todas las semanas, se cuidaron los detalles, se estudió mucho al rival, es entregarse en cuerpo y alma en la cancha. Entonces hay una gran responsabilidad y la asumo, como creo que lo hice en la primera pregunta. Aquí está el director técnico junto a mí en cuanto al trabajo y la elección del plantel que va a jugar. Y por supuesto que los jugadores tienen que asumir la suya. Aquí un jugador con un rendimiento o con una actitud como la de ayer no van a seguir en Chivas. O nos partimos la mierda de todos o no vamos a seguir en Chivas. Así de sencillo. Ricardo Peláez, al más puro estilo de Ricardo Peláez. Ahí están sus declaraciones esta mañana con un Víctor Manuel Bucetich que, insisto, habló poco y lo veía de reojo. Bueno, aquí están las Chivas de Peláez. En tres torneos, dos entrenadores, una marca realmente no muy afortunada, una liguilla y el mejor torneo, obviamente, llegar al Guardianes 20, el torneo pasado donde llegó a semifinales. Ha dicho también Peláez hoy, ha agregado, que la misión de este equipo es llegar más lejos de lo que llegaron del torneo pasado. Es decir, a la final del fútbol mexicano. ¿Dónde debe venir el primer cambio en Chivas? ¿En la directiva que encabeza Peláez, por supuesto, el cuerpo técnico con Bucetich o los jugadores en los que hoy depositó la culpa prácticamente Ricardo Peláez? José Ramón, ¿quién es el culpable de esta crisis de Chivas después de perder de manera tan humillante el clásico contra el América? Bueno, utilizando el lenguaje de Peláez, no tiene mierda ni ninguno de las Chivas. Ni Peláez, ni Bucetich, no se fue el presidente del club, ni los jugadores que actuaron ayer de forma apática, sin la presión, sin la tensión de un clásico, sin el esfuerzo de un clásico. Decía a Fideson que le temblaron las piernas. No puede un profesional que gana muy bien temblarle las piernas en un clásico. Habrán temblado otras cosas, pero no las piernas. Juegan fútbol, se dedican a jugar fútbol, entrenan todos los días para jugar fútbol, les pagan muy bien para jugar fútbol. El Guadalajara fue inferior al América simplemente porque el América está bien dirigido y tiene un sistema de juego. El Guadalajara no tiene un sistema de juego perfectamente planeado y ayer fallaron todos, todos en el Guadalajara, desde el portero hasta los delanteros. Antuna, JJ Macías, todos fallaron. Al minuto de juego, Chivas perdió la oportunidad de ponerse adelante y ahí se acabó Chivas. Jugó un minuto y medio y después tuvo otra lejana y nada más. Lo demás fue todo del América. Eso es poca vergüenza del Guadalajara, a quien le pagan muy bien a los jugadores, a los que llegaron nuevos que les pagan muy bien, lo que nunca esperaban que les pagaran. Y el Guadalajara no gana y está en predicamento, está en 13º lugar, saliendo de la zona de repechaje y tiene un calendario largo por delante. Tiene que enfrentar a Monterrey, a Tigres todavía, tiene que enfrentar al Atlas, que es un clásico. En fin, para Chivas no está nada fácil la situación. Aunque recibe el próximo sábado a Santos y tendrá que salir a ganar, no está fácil para Bucetich, que no le ha encontrado el modo al Guadalajara. Ni al Guadalajara los jugadores le han encontrado el modo a Bucetich. Y bueno, Peláez tiene que poner su sobre en la mesa de Mauri. Ahí debe estar. Si a Peláez le gustaban los dos jugadores que nombró del América, esos dos mataron al Guadalajara, Harry Martin y Córdoba. Pero bueno, son gustos de Peláez. Yo creo que el Guadalajara requiere espíritu indomable, amor a la camiseta, esfuerzo, entrega, lucha, generosidad. Dar lo máximo que tienen los jugadores. Se puede ganar, se puede perder, se puede empatar, pero que caigan con la cara hacia arriba. No como cayeron ayer, dramáticamente, sin meter siquiera los pies ni las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!